La condición de argentinos es una condición ideológica que casi nadie reivindica. Ser argentino significa tener un modelo de desarrollo del propio país apuntalado en el Estado empresario, que es lo que quieren destruir siempre. Entonces, además de Perón, antes de Perón, ¿quién está? Yrigoyen. Yrigoyen con YPF. ¿Qué hace Yrigoyen? Yrigoyen. Bueno, crea la primera petrolera estatal del mundo. Del mundo. No la primera de la Argentina, la primera de la ciudad. La primera del mundo. Lo corrió por la izquierda a Lenin, a Stalin, a Trotsky, a todos. Entonces, la primera petrolera estatal del mundo no es de izquierda, es radical. Que ahora no sé qué significa ser radical, pero en esa época era el rojo de rosas y el blanco de... Oribe. De Oribe. Que era uruguayo, además. Que era oriental. Entonces, cuando crea YPF, Yrigoyen, en una actitud netamente argentina, lo manda a Moscón y a hacer un periplo latinoamericano. Va al Uruguay, no le dice a los uruguayos, ustedes tienen que abrir sucursales de YPF. Tienen que crear su propio YPF, que es la ANCAP. Va a Brasil y les dice lo mismo, ustedes tienen derecho a manejar su propio petróleo, como nosotros hacemos con el nuestro. Y se crea Petrobras. Llega a México, Moscón y llega a México, y le dice, mexicanos, tienen que crear su propia petrolera, y nace Pemex, Petróleos de México. Vuelve, se ve que ya extrañaba un poco, y crean YPFB, como dicen los bolivianos. Yacimientos, Petrolíferos, Fiscales, Bolivianos. Entonces, hay una generosidad argentina que es antiimperialista y se la banca. Antes de eso, defendiendo el mercado interno, defendiendo el mercado interno, ley de aduana, vuelta obligado, Rosas, se gana, se gana el sable de San Martín. Para seguir con esto de la ideología argentina, antes de Rosas, San Martín, ¿qué hace? Se apodera de la gobernación de Cuyo para hacer caja. Y con la caja, ¿qué hace? Crea el ejército de los Andes. Libera a Argentina, libera a Chile, libera a Perú, y no se apropia de ninguno de los tres. ¿Ustedes se imaginan a Napoleón haciendo eso? Que quería comerse en media Europa. ¿Se imaginan un inglés liberando a un pueblo y diciendo, bueno, ahora se lo cedemos para el autogobierno? Bueno, y antes que eso, y antes que eso, Mariano Moreno, 1810, plan de operaciones. Plan de operaciones de Mariano Moreno. Fábrica de pólvora, de fusiles y de armas, en Capital Federal, en Córdoba y en Tucumán. Bueno, pero eso es de izquierda, Cadeli. No, de izquierda a las pelotas. Marx nació en 1818. Mariano Moreno y San Martín eran tan buenos, que en vez de copiar el pasado, que lo conoce todo el mundo, copiaban el futuro que todavía no había llegado. Es maravilloso. Entonces, ser argentino, ser argentino es naturalmente ser antiimperialista. Es naturalmente, porque está en el gen del argentino.